El presidente municipal de Progreso, Julián Zacarías, impuso su visión turística y emprendió el máximo proyecto de atracción de mayor número de barcos con tripulación turística que permiten un máximo detonante en la costa yucateca. La búsqueda de un mayor éxodo turístico y de rama económica para el municipio y el estado de Yucatán comenzó esta semana con la promoción del sureste mexicano en el marco de la Conferencia de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe en San Juan, Puerto Rico. Julián Zacarías viajó acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, para la inauguración de un stand que promueve los atractivos de Yucatán y sus playas. El presidente municipal, Julián Zacarías, junto con el ejecutivo estatal Mauricio Vila, expusieron ante los líderes de la industria los planes de cómo se trabajará actualmente en la mejora de la infraestructura buscando un mayor máximo impulso en el desarrollo de Progreso, como puerta de entrada del comercio y el turismo de Yucatán. Con información del momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chau.